¿Qué es el Poder Judicial? meses esperando una resolución de algo muy sencillo, por más que se fueron de vacaciones, que cambiaron de juez, que el otro no ha llegado, que hay que volver a repetir todo el proceso, o sea, yo sé de lo que se trata, pero una cosa es que sí se requieren cambios en el Poder Judicial, sí, de que se requiere una reforma, sí, de que se requieren cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, 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 a todo es sí, sí, pero una cosa es eso, y otra cosa es quién está metiendo mano al respecto, porque si así nos vamos, todo requiere de un proceso nuevo, la Cámara de Diputados requiere de un proceso nuevo, la Cámara de Senadores, el mismo Poder Ejecutivo, o sea, desde la Presidencia, las Secretarías, todo requiere de un cambio, no es nada más lo que una persona quiere, no es nada más lo que una persona decide, no es nada más lo que una persona se le ocurre. Miren, hay un, pues no sé cómo, pues es un video que está circulando en las redes sociales, posiblemente ya lo han visto, donde hay una persona, un señor, que está entrevistando a varias personas, y que les pregunta, ¿quiénes son los tres influencers más importantes? Para ti, ya cada quien contesta, pues para mí este, para mí este, para mí este, para mí este, y para mí este. Y luego esa misma persona le pregunta a la gente, ¿cuáles son los tres poderes de la nación? O sea, la gente identifica tres influencers, pero no identifica que en este país tenemos tres poderes, así, de ese tamaño estamos, o sea, hay tres poderes, si yo salgo a la calle con la misma pregunta, seguramente van a contestarme lo mismo, o sea, no sabemos que hay tres poderes, y que esos tres poderes en la Constitución están en el mismo rango, o sea, no hay, uno es arriba de otro, lo que pasa es que vivimos en un sistema con tres poderes, donde el presidente es el que decide, no, no debe de ser así, constitucionalmente no debe de ser así, pero así es, bueno, ok, ya, así es, y ahora que sigue, ahora lo que sigue es que no puede ser ese presidente, o esa presidenta, o esa presidenta, la que decida por encima de todos, ya tienen el Congreso a modo, ya tienen su mayoría calificada, y su mayoría en el Senado, ahora que quieren, ahora lo que quieren es dominar el poder judicial, ese es el tema, el tema no es la reforma judicial, hace falta, sí, hace falta, los jueces, sí, los jueces, sí, los jueces, sí, los jueces, sí, todo eso sí, pero el problema no es el sí, el problema no es ese, el problema es el cómo, y más que el cómo, el problema es que una sola persona tenga el poder por encima de los demás poderes, y eso no se vale, punto, se llama autoritarismo, se llama presidencialismo excesivo, se llama antidemocracia, que cada poder se, pues, se reforme, se cambie, sí, claro, pero no por encima de los poderes, y no por decisión de una persona, esa es la discusión, lo demás es puro cotorreo, ahí les voy. Gracias. 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 Gracias.